Las áreas municipales de servicios operativos y medio ambiente están desarrollando diversas actuaciones en materia de eficiencia energética, junto con la instalación de paneles solares en inmuebles públicos, también están renovando las antiguas luminarias por tecnología LED en las calles de urbanizaciones y el casco urbano. En concreto ya se han instalado 61 luminarias en las calles Málaga, Príncipe de Asturias, Espíritu Santo, Infanta Elena e Infanta Cristina, 40 en Buenavista, Jimena, Doctor Marañón, González Marín, San Pablo y San Juan y 16 en el Parque Periurbano. Esto supondrá un ahorro energético de un 70%. Así hemos logrado de media en lo general un ahorro aproximado de un 70% en estas actuaciones. Llevamos a cabo al final en total unas 116 luminarias que implica una reducción importante ya no sólo del consumo sino también una mejora de lo que es la calidad lumínica, una mejora también del encendido mayor más rápido y así en definitiva un poco la reducción de la huella de carbono que tanto en esta actuación de luminaria como la que está llevando también el área de medio ambiente de mi compañero Antonio Lucena pues en definitiva un poco es lo que hemos marcado del equipo de gobierno para esta mejora de recursos económicos y al final un tema de mejora medioambiental. El ayuntamiento continuará desarrollando este plan de eficiencia energética para disminuir la huella de carbono en la atmósfera actuando en todas las infraestructuras municipales. Una cosa a medio largo plazo donde se pretende llevar a cabo y mejorar la eficiencia en el resto de calles de Coim. Obviamente yo solicito y pido a los vecinos la comprensión de que vamos poco a poco llevándola a cabo porque una inversión muy importante sobre todo lo que siempre digo agradecer en este caso a los servicios operativos en este caso al área de electricistas donde han llevado a cabo en la sustitución que bueno pues ahorra bastante en el tema de lo que es la mano de obra de la colocación de la misma. Gracias. 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 Gracias.